Música Hoy es un día grande y sobre todo grande en la delegación de Ciudad Real porque somos los que un poco nos hemos encargado de soñar primero con este proyecto de realizar este disco con las niñas de la Malagasy Gospel y hoy se culmina con la presentación de este disco Desde luego lo que ha sido un día feliz es un día feliz y además feliz durante todo el tiempo que hemos estado trabajando juntos por tener a gente que ha hecho este proyecto posible Lo primero a nombrar a Hernán Milla y Carlos Cano de Beleta Roja que fueron los que digamos se echaron para adelante en este proyecto para dirigirlo artísticamente Sin ellos desde luego no hubiéramos conseguido la calidad que ha adquirido este disco Gracias también a Quilema que se cruzó en nuestro camino y en el momento adecuado para poder estar presente en esta grabación con las niñas Creo que Quilema que les diste a las niñas una seguridad y unas sensaciones para poder aguantar el ritmo de grabación que tuvieron las niñas nada más llegar aquí a España porque fueron llegar aquí a España y prácticamente ponerse a grabar Gracias al Conservatorio de Música que nos acogió en esta casa para poder hacer las grabaciones Gracias a Quilema que fue el técnico de grabación que hoy está en Finlandia que hizo un trabajo técnico perfecto y que además sacó más de sí todavía para hacerlo mucho mejor Sabemos que trabajó muchísimo muchísimo para poder adquirir la calidad que tiene el disco Gracias también a Bernardo que nos ha hecho este diseño que es perfecto, que es ideal, que es la imagen de nuestro disco y que seguro que va a llamar mucho la atención para que la gente lo adquiera Y gracias a la Diputación Jacinta, a vosotros también porque también vosotros nos habéis apoyado para poder realizarlo Ha sido también un apoyo grandísimo gracias a vosotros Gracias también a Ángel Caballero que tuvo la sensibilidad de acoger este proyecto y apoyarnos en él Creo que no me queda nadie Gracias también sobre todo a las niñas de Málaga Sigóspel que fueron las que pusieron las voces, la alegría que tiene este disco Gracias también a José Luis Guirao, nuestro fundador de Agua de Coco y a Bula que es la directora de la Coral que día a día están trabajando allí en Madagascar en los centros sociales y que están trabajando con ella día a día para sacar adelante nuestros proyectos educativos La tarea que hemos realizado Carlos y yo, ante todo, ha abarcado las tareas de preproducción que eso se trabajó con la delegación de aquí de Ciudad Real, con Ramón el preparar todas las necesidades técnicas que eran pertinentes Entonces, las conversaciones con el ingeniero de sonido Bill de Pulkanen para diseñar un plan de grabación que permitiera dotar a este trabajo quizá de un realismo que todavía no habíamos escuchado porque escuchar un coro como este en directo tiene una riqueza muy especial y realmente grabar y dejar que eso se quede en un disco que es un objeto que puedes tocar y que está cerrado pues no es una tarea tan fácil Entonces, bueno, pues llevó bastante tiempo planificar cómo iban a estar dispuestos la microfonía en la sala que finalmente se hizo con dos pares estéreo uno más cerquita para captar todos los detalles y uno un poquito más lejano para captar la reverberación natural de la sala que ya sabéis que es una maravilla la acústica natural de esta sala para hacer una grabación como esta Lo bueno de contar con una toma de sonido buena como esta en una sala así es que prácticamente tener el disco ya es como tener a la Malagasy en el salón de tu casa eso es, digamos, la virtud de este trabajo es un disco que es natural, que tiene un sinfín de colores de muchísimos sentimientos detrás y que, bueno, realmente lo difícil es hacer que esa naturalidad llegue hasta el disco y eso ha sido lo que nos ha preocupado desde el primer momento Decía Hernán me han cogido por sorpresa y nada lo que mi parte era encontrar a esos niños y ayudarles porque vi que había momentos son niñas, pequeñas son niñas que no son profesionales entonces, había momentos que está con baja de energía y eso era mi parte para darle más ánimo y que esto suena más natural entonces, lo hemos conseguido y espero que lo van a gustar todo el mundo yo creo que nada más que añadir con eso muchas gracias a vosotros Nosotros queremos estar aquí y entra dentro de la labor de la Diputación que sabéis que nuestra apuesta en cooperación internacional es muy importante estamos en el 07 y hemos sacado una convocatoria de más de 600.000 euros para tema de cooperación y de desarrollo entra dentro de ese proyecto y nos pareció en aquel momento nos sigue pareciendo pues una apuesta muy importante que hace agua de coco esta ONG que nace en Granada y que está ya en siete provincias nos decían y queremos apostar como proyecto para seguir trabajando con vosotros para ayudar a esta gente estas pequeñas estos pequeños estas mujeres que son pues eso yo creo que es muy importante apostar por su educación y apostar a nivel social y por la dignidad de estas personas y nosotros trabajamos en esa dirección y por eso nos parecisteis muy interesantes y para lo que necesitéis seguiremos trabajando y apostando en proyectos como este para intentar que la dignidad llegue a cualquier punto del mundo yo las vi de refilón en Palacio cuando estuvieron y me pareció muy importante y que apagáis esa apuesta me parece una cosa esencial entonces yo quiero que eso también se vislumbre aparte de bueno en ese sentido aparte del disco lo que hay detrás de vosotros que no es un simple disco sino que es una bueno un simple una obra una obra importante sino que estéis trabajando en algo muy importante que se sepa Agua de Coco trabaja mucho más allá a nivel educativo a nivel de trabajar con mujeres con niños con niñas para que logréis la dignidad en Madagascar y en otras zonas del mundo con lo cual esto es muy importante lo que hay detrás de este disco el disco es muy grande pero la obra evidentemente es mucho mayor lo que hay detrás de este disco lo que hay detrás de este disco se terminara de ese disco que es muy importante que lo es lo que hay detrás realmente es fácil